Vengo desde muy lejos Ella voló del nido y no me dijo si regresaba En su piquito lleva tantos besitos que yo le daba Le pagaron mal A mi amor sincero Ya no aguanto más Y de pena muero Eso y más merezco por haberle dado mi amor entero Le pagaron mal A mi amor sincero Ya no aguanto más Y de pena muero Eso y más merezco por haberle dado mi amor entero Música 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 Música